No sé lo que me sujeta, que quiero marcharme lejos y no me separa penas de lo que quiero olvidar, plena de mis ángeles, que vas vendiendo alegría. A mi vera vendrás algún día llorando de pena y entonces, borrera, tenías que acordar que no fuiste buena. Si pudiera convencerte, modestia postinera, se acababa mi tormento y las dudas que aún lo siento se alejaba ya me vi. Sin tu cariño no vivo porque soy de tu gracia cautivo y solo quisiera tenerte a mi vera y estar junto a ti, mujer retrechera. Si llegara el día que con ansia espero, loco te diría, lleno de ilusión. Madrileña Graciosa, que del alma te llevo, en tus ojos me miro y en tu gardo estoy preso. Madrileña Graciosa, me tendrás que querer, que si tú eres marchosa yo no soy el rey de ninguna mujer. Yo quisiera dejarte y no puedo marchar, solo pienso en quererte y en volver a soñar. Y te juro, si vuelves al fin, te sabré conquistar. Madrileña Graciosa, no te puedo olvidar. Madrileña Graciosa, no te puedo olvidar. Madrileña Madrileña Gracias.